Lo más importante, pero queríamos hoy mostrar porque se presentó la carrera de los 10K de Malvin, que ya se viene desarrollando hace unos años. Yo creo que la primera vez la corrí y después no pude y no sé si voy a poder este año porque se superpone mucho con el fútbol, con los partidos que van a esa hora. ¿Es el fin de semana? No, es más adelante, es el primero, el primero de diciembre. Solamente digo, para la gente que le gusta correr, es una carrera muy agradable, el recorrido está bueno y tiene subidas y bajadas, lo que hace también me parece que es subir un poco más la exigencia. Me parece un recorrido entretenido y acá está la presentación que se hizo. La cuarta edición de la 10K de Malvin ya está en marcha. En las instalaciones del Toro de Antel se dio el lanzamiento oficial de este evento deportivo que año tras año suma adeptos tanto en mayores como en los más chicos también. La empresa de comunicación de los uruguayos, una vez más, respaldó esta iniciativa. La verdad que la movida que está haciendo el Club Malvin para generar esta corrida es importante, se viene trabajando desde hace meses, el equipo del Club Malvin con el equipo de Antel, hay ya 3.000 inscriptos y además tienen una carrera previa para niños, que hay 1.000 inscriptos y para Antel eso es importante. Hay que invitar a la gente entonces que corra. Sí, hay que invitar a la gente que corra y si no corre esta vez puede caminar y si no puede caminar o correr todos los días que también es muy bueno. La carrera. Se llevará a cabo el 1 de diciembre entre las zonas de Malvin, Punta Gordo y Carrasco. La cuarta para los mayores y la segunda para los niños. Y bueno, está marcado entre las actividades anexas al básquetbol que Malvin hace un tiempo viene manteniendo. Esto, tenemos una travesía de nado por la playa, unas convenciones de fitness, un poco para que, un eslogan que tenemos para el año que viene, que son los 75 años, que dice Malvin es mucho más que básquetbol. ¿Cómo puede hacer la gente para formar parte de la 10K Malvin? Bueno, la gente tiene que entrar en la página www.malvin10kms.com.uy, allí se preinscribe y después pasa por los locales de Red Pagos, abona la inscripción y la semana previa a la corrida pasa por los locales de Antel, de Torre y Laguna frente al Montevideo Shopping o por el propio Grupo Malvin y allí retira el kit con camiseta y todo lo correspondiente de la corrida. Ahí estábamos escuchando también y viendo como algunos atletas están colocando esta camiseta que es con la que se va a correr esta carrera, que tenga mucho éxito y repito lo mismo.